Música Así me abuelita ya camina Así me abuelita ya lo ramina Y yo no sé nada si vola sola Ma yi salama mura mamina Música Monitekele bolina wamina Miyele Monitekele bolina wamina Miyele Se na muda mute kanarosa Yo rosa wamina Se namuta motika na rosa Yo, rosa wamine Ega rosa kudanua nguinde Yo, rosa wamine Nanudama rosa wamine Yo, rosa wamine Nako nubi singala mta hanga laka Yo, rosa wamine Yo, rosa wamine Se namuta motika na rosa Yo, rosa wamine Nako nubi singala mta hanga laka Nako nubi singala mta hanga laka Vangasati vambiri vaminatena Qanuvata teketele Vangasati vambiri vaminatena Mitatitonya Humeza ni rosa niakaya Yo rosa wamina Na kama hume rosa nto tzama Yo rosa wamina Na kama hume rosa nto tzama Yo rosa wamina Nako mutimila nzilo untatima Yo rosa wamina Na kama hume rosa nto tzama Yo rosa wamina Na kama hume rosa nto tzama Yo rosa wamina Na kama hume rosa nto tzama Yo rosa wamina Na kama hume rosa nto tzama Yo, raza o amir Naka ningano wanagi, anigakwati Naka raza niatango pama Yo, raza o amir Mini tegeri li nafusha mute Yo, raza o amir Gweneza ni raza ya kaya Yo, raza wa mina Unesani raza ya kaya Yo, raza wa mina Naka masuki raza en tothama Yo, raza wa mina Naka kanza udamono te mfuse gisa Yo, raza wa mina Naka kanza udamono te mfuse gisa Yo, raza wa mina Naka kanza udamono te mfuse gisa Yo, raza wa mina Nini keni raza ya kaya Yo, raza wa mina Unesani raza ya kaya Yo, raza wa mina Nini keni raza ya kaya Yo, raza wa mina Nini keni raza wa mina Yo, raza wa mina Nini keni raza wa mina Yo, raza wa mina No, 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 no